Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa y naciste, niña hermosa. Que linda y hechicera, que linda y hechicera como el candor de una ronda. Si por pobre me desprecio, yo te conste de razón. Y yo te conste de razón, si por pobre me desprecio, yo no te ofrezco riquezas. Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, que linda y hechicera, que linda y hechicera como el candor de una ronda. y sea como el cantor de una rosa, como el cantor de una rosa. Y sea como el cantor de una rosa.